Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con discos compactos, vamos a hacer unos bonitos adornos para las paredes, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Como les decía vamos a trabajar con discos compactos, los discos tienen unos agujeros por lo tanto hay que cerrarlos, estoy utilizando unos pedacitos de foamy o goma eva y utilizando cinta de papel pegamos al centro para que ya quede completamente plano. Voy a cubrir la superficie de cada uno de los discos y en ambas caras utilizando gesso, ayudándonos de una esponja vamos a ir cubriendo a golpecitos, primero hacemos una cara, esperamos a que seque y hacemos la otra cara. Es de esta manera, utilizando la esponja vamos a tener una superficie bastante rugosa, por eso lo estoy haciendo de esta manera, entonces se lo hacemos a los tres discos en ambas caras y dejamos secar. Ahora utilizando pintura acrílica en color blanco vamos a darle dos manos en ambas caras por supuesto a nuestros discos, de esta manera cubriremos todo rastro del color de los propios discos. Además necesitamos una superficie muy clara para poder trabajar en ella. Para el decoupage voy a utilizar estas servilletas de ángeles, me encantan estas figuras de angelitos, son como niños. Y bueno, primeramente retiramos ambas capas de la parte de atrás de la servilleta y después vamos a aplicar una capa de pegamento no muy gruesa sobre el disco. Una vez que hayamos cubierto toda la superficie, asentamos la servilleta con la figura que queremos. Y después vamos a aplicar más pegamento por encima para sellar. Hacemos todo esto utilizando un pincel de cerdas muy suaves para cuidar que la servilleta no se nos rompa. Ya seco el decoupage, vamos a retirar el sobrante utilizando una lija. Lo hacemos de esta manera y se va desprendiendo todo el excedente. Eso sí, con mucho cuidado para no dañar la superficie en la que trabajamos. Con porcelana fría y con este molde hicimos estas tres figuras y con este otro molde como de perlas, parecen florecitas pero son como perlas, hice estas otras figuras las cuales vamos a pegar en nuestros trabajos, en nuestros discos. Primeramente pegamos la figura que tiene esta forma curva por la parte de arriba. Lo hacemos utilizando pegamento blanco y enseguida vamos a aplicar pegamento blanco en toda la orilla de lo que queda del disco para poder pegar con mucho cuidado esta tira de perlitas que hicimos. Si se nos rompe no importa porque son bolitas y podemos ir uniendo cada una de ellas. Por supuesto se lo hacemos a nuestros tres trabajos. Ahora que ha secado la porcelana fría, miren que lindos quedaron los trabajos. Vamos a pintar las figuras utilizando este color dorado. Es un dorado bastante claro, muy brillante. Lo hacemos con un pincel pequeño y con mucho cuidado para no manchar la figura del decoupage. Yo le di dos manos, por supuesto dejando secar entre cada una de estas manos para que la pintura agarre muy bien. Entonces se lo hacemos a nuestros tres trabajos con mucho cuidado y por supuesto dando dos capas. Como quiero un acabado muy brillante para las figuras, para las imágenes de los angelitos, voy a aplicar este barniz que es ultra brillante. Este barniz no es a base de agua, así que después tengo que lavar el pincel con un disolvente. Voy a darle dos capas. Primeramente damos una capa, dejamos secar muy bien y luego aplicamos una segunda capa para mayor brillo. Una vez seco el barniz brillante que le pusimos al centro, ahora sí vamos a aplicar barniz acrílico en toda la parte de la porcelana fría. Así le damos brillo también y no se nos va a pelar la pintura. Voy a pegarle estas piedras de acrílico a nuestras decoraciones. Voy a utilizar esta que es bastante grande en forma de lágrima o gota al centro de nuestro trabajo, en la parte de arriba. Y dos piedras redondas a los lados. Se lo hacemos claro a nuestros tres trabajos. Y para esto estamos utilizando pegamento blanco. Vamos a hacer unos moñitos, unos lacitos, utilizando esta cinta delgada y dorada. Estos moñitos los vamos a pegar en la parte superior de nuestros adornos. Quiero darle un poquito más de brillo en los moñitos. En los lacitos vamos a pegar estas piedras de acrílico también redondas al centro. Y para terminar vamos a pegar este cordoncito que mide unos 15 o 16 centímetros. Vamos a pegarlo de esta manera en nuestros adornos, en nuestras decoraciones para las paredes. Así podremos colgarlos. Y así hemos terminado estos lindos adornos para las paredes, utilizando discos compactos. Miren que bonitos están, son muy sencillos pero muy decorativos, llenos de vida y color. Realmente son muy elegantes y van en cualquier pared de la casa, sea la sala, el comedor o alguna recámara. Están realmente preciosos. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!